Mi suegra Tiene una chicha No, 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 no No, no, perdón, perdón Mi suegra se mete mucho En mi relación A ver, cuando, en que cámara estamos Aquí con tu En la que sea Este, es que tienes como 30 cámaras aquí Es una producción totalmente Muy buena, muy buena Si la suegra te cuida a tus hijos Tú se los dejas O entraste a vivir a la casa de tu suegra Yo quiero decirte Que pues tenía derecho a opinar Ella te los está cuidando Es que nos dijo que vinieramos a vivir con ella Pues sí, pues fue hace 40 años mi reina Digo con todo respeto Pues claro que opina Pero si la señora no opina O sea, opina Pero sin cuidar Ni de ver Y nada más meterse O te anda diciendo Cómo educar a tus hijos Tú dile Señora, no me diga Cómo educar a mis hijos Tengo uno suyo Y créame Tengo muchas quejas contra usted Y ahí va otra Si sigue hablando y opinando Señora, ¿usted sabe la diferencia Entre una pizza de champiñones Y su opinión? No La pizza sí la pedí No te patrocina No tiene pizza No, no, no Pip, pip Ahí sí Ok Ahí está la frase Parece nuevo Segunda dice Mi viejo Ya no me toca Va a ser músico Yo creo O comediante O conferencista No sé O motivador Tengo que contestar Bien serio Esa pregunta Este Que duele tanto Tenerte tan cerca Y sentirte tan lejos Yo contesto de esa forma Y esta es una situación Que lo viven miles de parejas Ahorita Se apaga la flama Se apaga el amor Ya lo preguntaron hace ratito Contesto con esa frase Duele mucho más Tenerte tan cerca Y sentirte tan lejos Pero Diálogo Plática ¿Qué es lo que quieres? Porque a veces crees Que el hombre es psíquico Ve y dile Quiero esto Mira préstame la manita Me explico Y aquí se pone Aquí Aquí Ya no hablo más A otra No es que Fíjate después de eso Si el marido es músico Le dijo Ay viejo Como me gustaría Que tocaras la canción En el tono que yo canto ¿En qué tono es? Re fácil las doy Mi pareja Mi esposa Tóxica Revisa Mi celular A ver Ni otro Pero tú Pero ahí te va Una frase matona Por ese afán De discutir Controlar Y alegar Te has convertido En alguien necesario De olvidar A la yugular Qué fuerte Qué fuerte Estuvo eso Si es que De repente Es tan Asfixiante La palabra tóxica Se ha vuelto Muy común Exacto Imagínate un cuate Que voltea y dice Alexa Me das la hora Por favor Soy Siri Perdón Siri Me puedes dar La hora Por favor Pregúntale a Alexa Así son De solteros Doc Y Teo De solteros ¿Cuál es la contraseña De tu celular? De cuatro dígitos Y si es que Tiene contraseña Cuatro dígitos Uno Dos Tres Cuatro De casado Son nueve dígitos Mayúsculas Minúsculas Números Y signos Y signos Y preguntas capciosas Y la chingada También 389 mil Millón 84 mil Cuántas rayitas Tenía la camiseta El chavo del ocho Así Mi pareja Es muy Muy Así dice aquí Muy Celosa Así dice Nomás Y hay que preguntar ¿Ya lo era O se hizo? Ok La burra Al señal de alarma Cuando una mujer O un hombre No encatecela Y de pronto Te empieza a celar Chécale Algo está haciendo Ok Mira los murmullos Acá Es el oso No es el payaso A ver A ver A ver Tristemente Que no se ha hecho Que no me valoro Nada No esté usted Celando Porque cuando Celas El celado En lugar de verte Así Te ve así Porque te sientes Indigna De tanto amor Hola No ande celando No ande celando No ande celando No No Valoro poco Por eso siento No Claro Valórate mucho Es porque andar celando Cuando alguien se siente Muy valorado Es eso Aquí viene una muy importante Doc Y que obviamente También Este Se ha vuelto muy Pues muy de ahora Porque antes Digo Fuera de lo del machismo Y todo ese rollo Que a lo mejor Antes se practicaba tanto Con mis amigos Que las chingas gordo Antes no preguntamos A qué horas vienes Nomás será Regresa por favor Y no vengas miado Ni guacaré Nada más Pero Dice mi pareja No quiere A mis amistades Lo contesto de manera rápida Y si teo quiere agregar algo En cualquier relación Hay tres espacios Tu espacio Mi espacio Y nuestro espacio Si tú le limitas Las amistades O él te limita Las cuyas Estás invadiendo Su espacio Por eso Se hartan de ti No atosiguemos Déjalo que se oree No, para que cuente algo Que platique Ahí lo tienes Todo el santo día Que platican Todo el santo día Ahí lo tienes Como muégano No, sácalo A orearse Y que valore Y algo bien importante Quiero decirle a las mujeres Porque hay unas Que se hacen las víctimas Que de repente Ya te vas A jugar fútbol Y mi amor Pero al rato llego Son las cuatro Llego como a las siete Ocho Me tomo una cerveza Después Vete Vete No, vete Diviértete ¿Y qué vas a hacer? Porque el chantaje ¿Qué vas a hacer? Aquí me quedo sola Agarrando el sillón No, no No me gusta Vete Vete Sola como un perro Soledad No seas naca A ver Ahí te va la versión 2024 Están de acuerdo Teo De Mike Y de un servidor Mi amor ¿Te vas a ir? Sí Ya me voy ¿A qué horas llegas? Como a las ocho y media ¿A las qué? ¿Ocho y media o nueve? No, no hay problema Rosy ¿Qué vas a hacer? Ya se va aquel ¿Nos vamos? ¿Nos vemos? Órale Perfecto Me hablas cuando vengas Porque me voy con aquella Tomarme algo ahí al barecillo Y ya me voy Y ya haces como que te vas Y ya cuando No, pero si llego temprano Está bien, vete Que te vaya bien Ándale, adiós Ya me voy a arreglar rápido Ya, te quedas sola Porque no hay con quién ¿Verdad? Pero tú actúale Tú actúale Pero no ande usted Dele su espacio Hay que dar espacio La confianza es importante Quien te va a traicionar Se nota Dice una frase Que hechos son amores Y no buenas razones En la Biblia dice Por sus frutos Los conoceréis No hay árbol bueno Que de frutos malos Ni malo que de buenos Los buenos dan buenos Y los malos malos Y al final de todos El que se porta mal La caca flota Lo bueno que le hizo así Que no se oyera Que le hizo así Porque nos están viendo Veinte mil personas Entonces qué bueno Se va a notar Va a flotar